¿Me permites, antes? Sí, claro que sí. Quiero expresar mi solidaridad con la periodista Azucena Uresti por la amenaza que recibió de una de las organizaciones de la delincuencia. Quiero decirle que cuenta con nosotros desde que me enteré de instrucciones para que se le atendiera, ya se estableció comunicación con ella. El subsecretario Alejandro Encinas la atendió y ya se estableció un mecanismo de protección. Bueno, repruebo completamente esas amenazas. No admitimos que se actúe de esa forma y vamos a proteger a Azucena y vamos a proteger a todos los mexicanos, es nuestra responsabilidad la protección de los mexicanos que no sean dañados, que no sean intimidados, que no sean amenazados por nadie. Y sólo recordar que nosotros estamos combatiendo en los hechos la corrupción y la impunidad. seguridad, ya no hay, como era antes, protección para ningún grupo de la delincuencia de cuello blanco o de la delincuencia organizada. Ya la autoridad no está al servicio de las mafias. De modo que reitero mi solidaridad a esta periodista Azucena Uresti y a todos los periodistas ciudadanos, con la garantía de que siempre nuestro gobierno va a proteger a quienes llevan a cabo este oficio, quienes se dedican al noble oficio del periodismo y a todos, dirigentes sociales y a todos los ciudadanos. Es nuestra responsabilidad y la asumimos. Quería yo dejar de manifiesto este apoyo a esta periodista del periódico Milenio, de la radio y de la televisión y del periódico. Vamos a estar junto a ella, apoyándola, protegiéndola. No está sola, eso es todo lo que quería comentar. Muy bien, vamos. Gracias.